Hola, buen día. ¿Cómo te va la gente de Canal 4? La verdad que se palpita lo que es la fecha, próximo a la Navidad. Se está palpitando, la gente está saliendo. Y bueno, lo que podemos ofrecerle son el tema de los aires acondicionados que están en oferta. Esto lo pueden llevar con tarjetas, créditos personales. ¿Cuáles son las opciones? Hay muchas opciones, la verdad que tenemos la opción de las tarjetas, créditos personales. Ahora estamos trabajando también con una tarjeta argenta para los jubilados, que la verdad que no lo estábamos haciendo. Así que tenemos promociones con tarjetas, 12 hasta 18 sin interés, todo lo que es aire acondicionado, todo lo que es equipo de música. O sea, que puedan venir tranquilos, que van a tener, digamos, un largo tiempo para pagar. Exactamente, hay muchas variedades de todas las marcas, tanto de heladeras, de aire acondicionado, como de equipo de música, y Freezer también, que se está moviendo en este mes, digamos, que es la fecha pico. ¿Y para los chicos de la tecnología? Porque es lo que piden básicamente. Sí, hay tecnología, hay modelitos de tablets, modelitos de tablets, computeras nuevas, Holy One, variedad de equipos de teléfonos, con abonos, prepagos, libres, varias marcas. Bueno, esperemos que la gente entonces aproveche, especialmente Papá Noel que venga por aquí, ¿no? Ojalá que sí, la estamos esperando, ya estamos atendiendo hasta las 6 de la tarde, y que venga, que se acerquen a ver las variedades que hay, la oferta que tenemos, que la verdad que se van a ir re contentos, seguro. Seguramente también esto se va a extender hasta Reyes Magos. Sí, seguro, ahora tenemos que recibir más variedad de juguetes, así que venga Papá Noel tranquilo, a visitarnos.